El proceso de pilotos de canotaje hoy de nuevo tiene sus frutos. Han sido testigos de este proceso que tiene sus altibajos, que es complicado, que requiere mucha dedicación y trabajo de mucha gente, porque detrás de esto está Inder Santander, La Liga, los padres de familia. Estos chicos clasificados a Juegos Nacionales de nuevo representarán a Santander en estas justas deportivas. Pues imagínense, ya vamos para los terceros Juegos Nacionales, esta es la primera para ellos, tenemos una nueva generación, y esta nueva generación está haciendo los mejores tiempos y los mismos tiempos que hacía la generación pasada. O sea que vamos a llegar a noviembre con un muy alto nivel competitivo. Los jóvenes en su mayoría son de Barranca Bermeja, de varios populares y de los corregimientos. Nosotros estamos convencidos, como propósito también de vida, que el deporte es incluyente, que el deporte crea jóvenes sanos y le crea hábitos de amistad, de cooperación, de competir sanamente, de esforzarse porque la vida es así, de trabajar en conjunto y trabajar todos los días. La Copa Colombia de nuevo deja en el podio como grupo a la selección Santander. La selección hormiguera es dirigida por Javier Pérez, el presidente de la liga, es el barranqueño Humberto Vargas.